Bueno y por supuesto los grandes perjudicados tras esta jornada sin lugar a dudas han sido los viajeros quienes que tuvieron que reprogramar, perder o incluso algunos cambiar la ciudad de destino con tal de llegar cuanto antes a cumplir sus compromisos. Sin embargo no se presentaron mayores contratiempos en la operación aérea. Ana, situación operativa del aeropuerto a esta hora, buenas noches. Jonathan, buenas noches, pues continuamos aquí en el Muelle Nacional del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde están llegando todos los pasajeros de Avianca que se movilizan hacia diferentes destinos nacionales, esto debido a que el puente aéreo se encuentra cerrado por el bloqueo por parte de algunos desplazados. Se ha informado por parte de Avianca que mientras se soluciona este problema las personas que van hacia diferentes destinos colombianos pues tendrán que venir a este punto del aeropuerto El Dorado. Buenas noches señor, y cómo le ha ido haciendo fila, buenas noches. Bien, pues la verdad que ha de llegar. ¿Y le han dicho algo? Sí, claro, sí, está todo normal. Está todo normal. Bueno, muchas gracias. ¿Y la señora hacia dónde se dirige? Cúcuta. ¿Y cómo le ha ido haciendo fila? Bien. ¿Qué le han dicho? Tiempo, que los vuelos salen normales. ¿No hay demoras? No, señora. Muchísimas gracias, pues aquí en este punto del Aeropuerto Internacional El Dorado llegan los viajeros, aquí les hacen el check-in, les reciben las maletas e internamente los movilizan en un vehículo hacia el puente aéreo y de allí salen a los diferentes destinos nacionales. Pero durante la tarde estuvimos acompañando algunos viajeros y ellos nos contaron la situación que vivieron debido a este bloqueo que se presenta en el puente aéreo. Gracias. 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 Gracias.